Bueno, pues vamos a ver en particular cómo podemos todavía solicitar algunas otras cosas al software cuando tenemos nuestros modelos de regresión y para eso vamos a irnos al menú de la izquierda en particular a los de abajo, estos vamos a estar explorando qué es lo que hacen algunos de ellos son más específicos, entonces me voy a saltar a los que considero que para lo que vamos a estar trabajando es más útil, aunque no voy a dejar de mencionar, por ejemplo este de model builder que se encuentra aquí a la izquierda lo que me permite es un menú similar a esto que estamos viendo acá, pero me permite hacer varias regresiones al mismo tiempo este que se llama reference level sirve cuando nosotros tenemos que hacer una regresión con variables nominales para identificar cuál es el nivel de referencia de la variable cuando hacemos dummy coding y finalmente los que sí nos interesan son estos que están abajo que vamos a empezar a explorar en particular este primero es muy interesante donde nos viene el assumption check assumption check, recuerden ustedes que el análisis de regresión tiene unos supuestos que hay que cumplir quizá los que son importantes en este momento revisar en particular son estos y este de acá el que vamos a revisar primero es este test de colinealidad que el test de colinealidad le voy a dar clic, lo que calcula aquí es una prueba de colinealidad que se llama el BIF y otro que es el tolerance o la tolerancia el BIF cómo se interpreta, el BIF nos dice el grado en que las variables que estamos metiendo independientes se relacionan entre ellas, una cosa que nosotros tenemos que evitar es que las variables independientes se relacionen entre ellas, si se relacionan entre ellas mucho entonces yo puedo nada más dejar una variable y con eso es suficiente para que pueda generar el modelo, un valor BIF el más pequeño es de 1 y un valor BIF que empieza a rondar ya entre los 5 a 10 indica que existe colinealidad de variables entonces hay que remover variables que sean redundantes, que te den exactamente la misma información porque están correlacionadas un segundo elemento que vamos a estar aquí viendo es este que se encuentra que se llama test de normalidad que nosotros tenemos que pasar el supuesto de que las variables se distribuyen de manera normal para hacer este tipo de análisis, esto se va a mostrar aquí abajito y en este caso pasamos el test, utiliza un test que se llama Shapiro-Wilk, está por acá y dice que el valor en estadística es de 0.908 con una probabilidad de 0.266 recuerden que cuando estamos en las pruebas de distribución nosotros lo que queremos es rechazar la hipótesis de que la distribución que nosotros tenemos, la empírica es similar a la normal, entonces si encontramos un valor menor a 0.05 indicaría que es diferente a la normal entonces aquí como tenemos un valor de 0.266 que es mayor a 0.05 pues entonces aquí nosotros conservamos la hipótesis nula y decimos que la distribución teórica, es decir la normal, se parece a la empírica esta es la única vez, bueno y también en ecuaciones estructurales donde lo que buscamos es que la probabilidad sea mayor a 0.05 y vamos a ver algún otro punto que nos interesa en particular les decía que estos dos son interesantes una cosa que nosotros buscamos es que los residuales se distribuyan de manera aleatoria por toda la parte, o sea por toda la escala de la variable independiente entonces aquí si yo le doy clic a los dos me va a dar unos gráficos vamos a ver los gráficos que nos muestran hasta acá abajo ahí va el qqplot está pensando, está pensando, esto tarda un poquitito y también nos está calculando el gráfico de residuales pues aquí si nosotros nos damos cuenta en el qqplot lo que buscamos es que los residuales es decir, acuérdense que un residual es la diferencia entre el valor predicho y el observado con el modelo aquí lo que buscamos es que todos los residuales estuvieran sobre esta línea y aquí si nos damos cuenta tenemos algún residual que está por arriba otro que está por arriba, otro que está por acá entonces ahí tenemos quizá un problemita de los residuales sobre todo en los dos extremos que eso es muy común que suceda en ciencias sociales y lo otro que tenemos aquí abajo vamos aquí abajito es el gráfico de residuos que si se dan cuenta aquí tenemos el valor fíjense, dice aquí fitted es decir, el que nosotros estamos prediciendo contra el residual y aquí tenemos el valor en la gráfica de abajo tenemos el valor de matemáticas contra el residual y aquí tenemos el valor de español contra el residual y finalmente el de ciencias contra el residual es decir, todos los residuales la diferencia entre el valor predicho y el observado se está ploteando contra cada una de las variables aquí entre más digamos como disperso se encuentre todo es mejor y finalmente encontramos aquí abajo algo que es interesante y que esto nos ayuda mucho que es las medidas de ajuste del modelo esto es algo que generalmente nosotros tenemos que tener ahí bien en ojo lo que nos va a interesar vamos a empezar por este que se llama el modelo R cuadrado ajustado que este es bien útil cuando nosotros tenemos muchas variables independientes aquí tenemos nada más dos pero si nosotros tuviéramos más variables y más variables y más variables lo que pasa es que de manera también aleatoria se mete ruido y la R cuadrada de manera artificial se va a incrementar entonces lo que hace básicamente R cuadrado cuando nosotros le damos clic es que calcula la R cuadrada pero penalizada por el número de variables entonces aquí por ejemplo tenemos una R cuadrada de .768 pero si nosotros la penalizamos porque tenemos dos variables en lugar de una baja o decrementa a .702 aquí tenemos algunas otras métricas también que de repente son comunes como A y C, B y C tenemos RMCE que es root mean square error que también podemos solicitar pero pues ahorita la verdad es que digamos sería redundante para lo que estamos haciendo y finalmente tenemos aquí una cosa que es importante que es el modelo la evaluación general del modelo que lo tenemos aquí y también una similar lo tenemos aquí abajo en model coefficient donde tenemos el ANOVA test si yo aprieto cualquiera de los dos lo que va a hacer es una evaluación general del modelo aquí está haciendo una prueba ANOVA donde me dice si el modelo de manera general es estadísticamente significativa y lo debo de conservar entonces aquí me viene si se dan cuenta en el de abajo me viene desglosado para cada una de las variables entonces aquí viene el valor F de español el valor F de ciencias y su probabilidad asociada que si se dan cuenta es la misma probabilidad que tenemos aquí abajo que ya nos habían calculado y si nosotros le damos clic aquí en el overall model test lo que nos va a dar es el valor F total del modelo entonces tiene un valor F de 11.6 con estos grados de libertad que encontramos aquí y su probabilidad asociada de .006 por lo tanto nosotros digamos que el modelo se ajusta ¿no? pero está chistoso que las variables de manera independiente no ajusten ¿no? pero el modelo en general parece ser que se ajuste entonces yo la verdad no me quedaría con este modelo si ustedes recuerdan nada más metiendo español me da un modelo bonito entonces yo con ese me quedaría y con eso terminamos y continuamos en el siguiente video viendo los demás menos plen制aciones mis no aros allí o todo así también la la